Antiguo Testamento, libro del profeta Oseas, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Después del profeta Daniel, se encuentra Oseas, es uno de los libros llamados de los profetas menores. No es porque era menor en importancia, sino solamente por los pocos capítulos que tiene el libro. Los profetas están distribuidos entre profetas mayores y profetas menores. Esto no se refiere porque eran más grandes o más chicos delante de Dios, sino solamente se les ha puesto esta forma de apodo por la extensión del libro. Oseas es uno de los grandes libros de la Biblia, aunque los teólogos le llaman los profetas menores. Leemos Oseas capítulo 1, unos pocos versículos en el nombre del Señor, que dicen así. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Jehová fue pues y tomó a Gómer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jerril, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehová por causa de la sangre de Jerril. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Amén. Oramos al Señor, voy a pedir al pervítero Reymann que se acerque para elegirnos en una ferviente oración. Vamos a orar a Dios, no vamos a pedir que Dios bendiga a la Biblia, la Biblia ya es una bendición. Vamos a pedirle que abra el entendimiento de cada hermano y amigo, para que pueda comprender todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Gloria a Dios. Su nombre. Tomen sus asientos, hermano. Estamos leyendo el libro del profeta Joéas, hoy hemos dado lectura, Oseas. Y describen en el primer versículo la amplitud de los años que le tocó profetizar. En día de Usía, Jotán, Acás, Ezequías, reyes de Judá y en día de Jorobán, hijo de Judás, rey de Israel. Usted sabe que para este entonces el reino de Israel estaba dividido en dos. Los hermanos que leen la Biblia y les gusta estudiar la Biblia, es muy importante que estudien primera de Reyes, capítulo 13, esos capítulos que hablan de la división del reino, cuando la nación israelita se divide, de aquel hijo de Salomón llamado Roboán, viene la ruptura del reino y por un lado se establece Jeroboán primero, con diez tribus que se llama luego el Reino del Norte, y por otro lado queda la tribu de Judá y de Benjamín bajo Roboán. De allí para adelante se le denomina los reyes de Judá, al Reino del Sur, y los del Norte se denomina Reino de Israel. Son reyes que Dios no había escogido, lo dice en la propia palabra, que ellos pusieron y se pusieron por su cuenta. Una dinastía de reyes que reinó durante más de doscientos y algo de años, pero no podían continuar, porque como no estaban puestos por Dios, las dinastías de los reyes se terminaban. ¿Qué eran las dinastías? Eran las familias que gobernaban. Tenían hijos y ellos ascendían al trono. Pero llegaba el momento que aquella palabra que Dios le había dicho a Salomón, que si ellos eran fieles no faltaría varón que se sienta en el trono, llegaba el momento que por crímenes, por nacimiento de solamente mujeres o por muchas causas, determinaba la dinastía y otro ascendía al trono de otro nombre y de otra familia. Pero no fue así con los reyes de Judá, porque Dios le había dado promesa a David, su siervo. Le había dado una promesa que de su simiente levantaría un reino que no tendría fin. Por eso el reino del sur o el reino de Judá fue una sucesión de hijos e hijos e hijos de aquel rey David que no se terminó hasta llegar a Jesucristo. Y pronto viene en las nubes con gran poder y gloria y se va a producir la restauración de aquel reino que han pasado miles de años, pero todavía esa promesa de Dios sigue en pie. ¿Cuántos se gozan y dicen gloria a Dios por esto? Amén. Y estamos en un tiempo que Dios levanta a Oseas y lo envía a predicar. Era el tiempo de Jerobán II, aquel rey que si bien trajo amplitud de territorio y trajo una época de mucha prosperidad a Israel, sin embargo, esto solamente Dios lo hacía por pura gracia y por misericordia para que Israel no fuera borrado del mapa, como diríamos comúnmente. Y a veces la gente confunde. Se acostumbran a vivir mal y a pecar porque dice, bueno, Dios me está bendiciendo, llevo a estar en la voluntad de Dios porque Dios me bendice, Dios me prospera. Y el tema de la prosperidad hay tantas cosas que están en boga y la gente se confunde. Confunde gracia, misericordia, paciencia, lo confunde con tolerancia al pecado. Pero en ese tiempo de Jeroboán, fue el mismo tiempo que Dios envió al profeta Jonás, en aquel tiempo que Dios usó a Jonás para hablarle a este Jeroboán II, también levantó a Oseas con una fuerte predicación. A Jonás lo envía a Nínive con aquel mensaje tremendo, aquel mensaje que hablamos días pasados, que los ninivitas escucharon y desde el rey, sus príncipes, sus servidores, desde el más grande hasta el más chico, hasta los animales, las bestias, todos ayunaron y dice que ellos se arrepintieron y cuando Dios vio que ellos se arrepintieron y que se habían convertido de sus malos caminos, Dios también se arrepintió del mal que pensaba hacerle y les perdonó. Pero este pueblo, siendo pueblo de Dios, ellos no se arrepintieron a la predicación de Jonás ni a la predicación de Oseas. Mire aún, para llevarle claridad a su mente lo que Dios tuvo que hacer con su propio siervo para que él entendiera el mensaje. Es la única vez que Dios le ordena a un siervo, ve y tómate una mujer fornicaria. Prácticamente, tómate una mujer prostituta, dice otras traducciones de la Biblia. Usted sabe lo que significaba para el pueblo de Judá que uno de los profetas se casara con una prostituta, con una mujer de la calle, una mujer acostumbrada a la fornicación. Esto era como una cachetada, las murmuraciones comenzaron. Era como si ahora alguno de los pastores o siervos de Dios de repente se casa con una mujer de la vida, con la tabío de ramera, y confunde a la gente. Pero ¿por qué hizo eso? ¿Cómo este hombre fue a tomar a esta mujer? ¿Va a vituperar su ministerio? ¿Este hombre se va a contaminar? ¿Va a ser un mal ejemplo? O sea, usted imagínese en ese tiempo el profeta Oseas recibe esta orden del Señor, búscate una mujer de la vida y casate con ella. Y Oseas no pregunta por qué. Él obedece la voz del Señor. Y el Señor le dice, esta es la señal para mi pueblo. Quizá los que han pasado la experiencia no agradable, esa experiencia ingrata, de sentir la traición en el matrimonio, la infidelidad, los que han sido heridos por el adulterio, la fornicación en sus hogares, pondrán a comprender como tuvo que comprender Oseas lo que estaba pasando. Ahí Él supo lo que era la traición, tener a una mujer y que esta mujer fuera infiel. Allí recién Oseas comienza a sentir los dolores dentro de su corazón, comienza a sentir que aparece el odio, el deseo de venganza, la ira, porque cuando un hombre descubre que la mujer la engaña, se le cruzan muchos pensamientos en la mente. No sabe si matarla a ella, si matarlo a los dos, si matarse él, si matar la familia, los hijos, cuántos dramas pasionales cruzan rápido por la mente en el hombre que descubre la traición. Pero solamente de esta manera Oseas podía comprender el mensaje. Esto es lo que está haciendo mi pueblo. Es mi esposa y me está traicionando. Es mi esposa. Yo la amé. Yo le proveí todo lo que necesitaba, pero ella me es infiel. Solo así Oseas podía predicar. Cuando venían y le decían Oseas, ¿por qué tomaste a esta mujer? Él tenía que decirle, Israel es de la misma manera con Dios. Dios es el esposo, pero ella no se conduce como tiene que conducirse. El tiempo ha pasado, pero la situación no ha cambiado. Hoy nos encontramos con una esposa adúltera también, que no quiere ser fiel al Señor. El domingo es un día del Señor. Se reúnen, cantan, alaban a Dios, levantan las manos, lloran y se balancean y caen al suelo tocados por el Señor. El sábado terminan de adulterar y el domingo canta. El sábado beben cerveza y el domingo la copa del Señor. La situación no ha cambiado, pero Dios tampoco ha cambiado. Él dice, con amor eterno te he amado. ¡Aleluya! Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Pero no quiero que me seas una esposa infiel. Yo quiero que seas fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Alá, 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 alá. ¡Gloria, gloria, gloria! Se predica de santidad y terminan de adulterar. Se predica y se habla de amor y ni siquiera son fieles al amor del Señor. Pero mire lo que tuvo que hacer Dios. Hermanos, con siervos, con todo respeto, siervos y siervas del Señor. Mire lo que tuvo que hacer Dios con Oseas para que él comprendiera y predicara el mensaje con fuerza. Dios tuvo que hacerlo pasar por la misma situación. Y le dijo a Oseas, Oseas, tú eres solo un profeta. La gente cree que no puedes unirte a esta mujer porque es infiel. Y tú eres solo un profeta. Y yo que soy el santo, tres veces santo, y me he unido a un pueblo que es adultero y fornicario. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Pero Dios puso el remedio. En esta tarde lo hemos recordado. Cristo derramó su sangre en la cruz de Calvario para perdonar nuestras infidelidades, para perdonar nuestra infidelidad, para que seamos fieles. Solamente así un día estaremos unidos definitivamente a Jesucristo el Señor. Alábele en esta tarde que Él vive. Alábele que Él tiene misericordia de tu alma. Amaya Saba. Y aunque Él ha sido infiel, Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Gloria a Dios. Dios tuvo que hacerlo pasar por la misma situación para que Él pudiera comprender y predicar su mensaje. Estamos cómodos recibiendo estudios bíblicos y derramamiento del Espíritu Santo y sanidades. Y hasta pensando que hasta esto es demasiado pesado. Que quién sabe, voy a renunciar al ministerio, voy a dejar que otros lo hagan. Que Dios no tenga que hacer contigo como hizo con Oseas. Tuvo que hacerle pasar por la misma situación para que Él pudiera comprender la grandeza del mensaje del ministerio que tenía. Ustedes habrán escuchado en una oportunidad yo conté de un pastor en una iglesia de la rama de los italianos. Este pastor recibió a un joven que había salido de las drogas. Y cuando los amigos se enteraron que este joven había salido de las drogas empezaron a preguntarle con su lenguaje común que usan Che loco, ¿quién te cambió la vida? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y Él empezó a dar testimonio de que Jesucristo cambiaba y que había una iglesia donde se oraba y Dios cambiaba a la gente. Los amigos de Él comenzaron a venir y a venir y a venir a la iglesia. Un día el pastor pensó que quizá aquel grupo de jóvenes quizá no era buena la imagen para su congregación tan conservadora. Y este pastor le dijo a este joven Mirá Che, estoy repitiendo el testimonio ninguno se ofenda en esta noche. Dijo Mirá Che, no me traigan más esto me le nudo a la iglesia porque me dan mala imagen a la congregación. Aquel joven no sabía qué hacer lo comenzó a reunir en su casa y a cantarle los coritos que aprendía en la iglesia y re leyendo los mensajes que predicaban los hermanos. Y así este joven seguía trayendo a otros jóvenes y sacándolos de la droga a través del poder del Señor. Pero un día sucedió algo un hijo del pastor que tenía 18 años cayó en las drogas. El padre furioso lo echó de su casa y de la congregación. Cuando este joven se enteró lo fue a buscar y lo llevó a su casa donde había otros drogadictos que estaban saliendo de las drogas. No conforme con eso el pastor se enteró y fue y lo amenazó. Si vos recibís a mi hijo en tu casa te voy a echar a vos también junto con él. El muchacho no sabía qué hacer. Aquel pastor estaba herido o en su orgullo no quería aceptar que tenía que amar también a los drogadictos a los melenudos o como esté su situación que también tenía que amarlo porque Jesús dijo no he venido a llamar justo sino pecadores al arrepentimiento y a su nombre. Pero el Señor le dio una lección que yo no quisiera recibir ni que usted tampoco tenga que recibirlo. El hijo del pastor cuando escuchó aquel amenaza que recibió el joven dijo no te hagas problema yo no te voy a complicar la vida yo me voy a una pensión. Le insistía que no se vaya pero el joven se fue. Aquella noche cerca de las doce de la noche se escuchó un balazo en una pieza aquel hijo del pastor se había volado los sesos pasó a la eternidad perdido y sin salvación. Ahí lloraba el pastor y comenzó a comprender que tenías que amar aún aquellos que estaban perdidos. Que Dios no te tenga que hacer pasar por el cáncer. Que Dios no te tenga que hacer pasar por el SIDA. Que Dios no te tenga que hacer pasar por la cárcel. Que Dios no te tenga que hacer pasar por un divorcio para que tú aprendas a amar y a servir y a dar el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria, 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 gloria. Santo, santo. Santo bendito en nombre de Jesús. Que Dios no tenga que hacerte pasar por esa experiencia como tuvo que pasar o sea para que aprenda lo que era una esposa infiel. Para aprender a amar y a dar el mensaje que solo Dios tenía que poner en su boca. ¿Cuántos ejemplos le podría dar en esta noche de personas que de repente no oyeron el llamado o no lo quisieron oír ni obedecer y Dios le tuvo que hacer pasar por estas experiencias? Tengo más de 10 testigos aquí en esta noche de un hermano que estaba aquí en el leprosario de Rodríguez y que un día predicando el Evangelio en el pasillo de la iglesia me sorprendió para mostrarme que Dios lo había sanado de su lepra. Y yo le dije hermano ahora usted va a ir y va a contar a todos su testimonio. Él dijo no pastor hay algo que usted no sabe. Yo hace 25 años era evangelista en el Chaco y hacía campaña y predicaba el Evangelio y yo me gozaba viendo la multitud entregarse al Señor pero un día el Señor me dijo no solo en las campañas también en las cárceles en los hospitales y en los leprosarios hay gente que nunca va a venir a la campaña pero tú tienes que ir a predicarles a ellos. Y me dijo yo pastor le respondí así al Señor a las cárceles voy a ir a predicar a los hospitales también pero al leprosario no Señor y si me llego a contagiar la lepra Señor y él siguió predicando Dios no le habló más escuche Dios no es un hijo caprichoso Dios no es la mujer ni es el hombre que discute Dios no precisa discutir Dios le habla al hombre si usted quiere va a obedecer si no quiere Dios no le va a hablar más pero la palabra de Dios no va a caer a tierra hará todo lo que ha dicho en su palabra y este evangelista siguió predicando siguió haciendo campañas un día de verano volvió transpirado se estaba baneando cuando descubrió esa pequeña llaga la labor no le dio importancia pero con el paso de los días la llaga fue creciendo finalmente no tuvo otro remedio que ir al médico cuando el médico le examinó la llaga allí le dijo lamento decirle amigo pero lo que usted tiene es lepra de allí desapareció 25 años estuvo aquí en el leprosario de Rodríguez hasta que Dios tuvo misericordia y lo sanó necesitó 25 años para aprender a amar a los leprosos a la familia de los leprosos a los hijos de los leprosos y está atendiendo una congregación hasta hace pocos meses todavía está allí en el leprosario amigo obedece la voz del Señor antes que sea tarde si Dios te ha llamado para servirle tienes que servir al Señor aunque te arrastres por el suelo pero sirve al Señor gloria 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 vamos ya sabe que sirve a este Cristo de la gloria no importa lo que otros te hagan no importa que otros den la espalda hay un llamamiento que el Señor ha puesto en tu corazón y no es a mía quien tiene que rendir cuenta el juez está a la puerta y pronto viene a juzgar a los vivos y a los muertos y ante él tendremos que rendir cuenta de nuestras obras gloria 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 santo 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 el nombre de Jesús santo el nombre de Jesús santo el nombre del Señor no te desvíes de la palabra ni del mensaje ni del llamamiento en la ciudad de Córdoba había un diácono que Dios lo estaba usando como está usando a nuestros diáconos de repente entró en una fábrica y empezó a jugar a la pelota y lo pusieron enseguida en el equipo y jugaba tan bien que le dijo el director técnico pero che que hace vos allí en la iglesia vos tenés un futuro tus piernas valen oro le dijo el diablo le engañó no hay pierna maldita no son los que valen los millones las de maradona dice la biblia que bendito y precioso son los pies del que lleva el mensaje del evangelio no dice de los que juegan al fulbo ni de los que bailan tango ni milonga bendito los pies de los que anuncian la salvación bendito los que caminan llevando la palabra anunciando tu Dios reina bendito el nombre de Jesús y este director técnico le dijo tu pierna vale en oro mire amigo que el diablo le va a decir que el talento que usted tiene vale oro vale oro mientras está en la mano del Señor si usted sabe tocar violín vale oro mientras toca los signos si sabe tocar acordeón vale oro mientras esté tocando en la casa del Señor si sabe tocar trompeta vale oro mientras esté tocando para el Señor si sabe tocar batería órgano vale oro para el Señor el diablo quiere sacarte y una vez que estés en los conjuntos del mundo recién te vas a dar cuenta que el eco del Señor no vale nada solo vale cuando está en la mano de Jesucristo es el Señor bendito el nombre de Jesús y aquel diácono dejó de venir un día dejó de venir dos un sábado no vino otro sábado no vino ya no vino sábado ni domingo pasaron dos meses cuando el pastor fue a visitarlo y a preguntarle hermano diácono qué pasa qué pasa qué ha dejado de venir a los cultos y él le dijo bueno pastor sabe qué pasa mire justo este sábado dijo me llevan a Buenos Aires me llevan a probar el director técnico me ha dicho que de la manera que yo juego cuando me vean a jugar enseguida me van a poner en primera le dijo pero es tu ministerio y dijo no sé pastor pero cómo vas a dejar el ministerio y únicamente dijo que me que me falten las piernas dijo voy a dejar y el pastor le dijo bueno que sea como vos quieras le dijo y lo dejó se fue le faltaron las palabras para contestar tamaña rebeldía pero ese sábado cuando él iba con su moto hacia donde tenía que reunirse en el club para viajar con aquellos jugadores a Buenos Aires un camión que llevaba chapa de zinc se le desprendió la soga que tenía atada voló una chapa y vino y le cortó justo una pierna hoy es diácono en la iglesia sin una pierna Dios tuvo que dar una lesión tremenda no sé cuántas lesiones Dios tendrá que darnos para que aprendamos a servir al Señor gloria a Dios en esta noche hay llamamiento queda poco tiempo pronto viene Jesús en la nube y tú estás dejando para el año que viene para después que me case para esto y para lo otro pon hoy tu vida ante el altar del Señor bendito el nombre de Jesús Dios tuvo que tratar cuando uno no ve la palabra de Dios comienza a poner sustitutos lea usted la vida de muchos que comenzaron bien y terminaron mal estaba leyendo esta mañana la historia de Salomón créame que a veces se me erizaban los cabellos siempre hablamos de la parte linda de Salomón pero nunca hablamos de la parte oscura pero Dios no oculta nada lo que le voy a decir está escrito en la Biblia Salomón fue amado del Señor Salomón fue aquel que Dios escogió para edificar el templo Salomón fue aquel hombre que Dios le dio sabiduría como nunca jamás ningún hombre volverá a tener sobre la tierra pero un día se olvidó de todas aquellas cosas del Señor por amor a sus mujeres comenzó la tolerancia cuando edificó al templo ya en mar de bronce no lo hizo como dijo el Señor en su palabra que tenía que tener una base ya lo puso sobre doce toros y el toro era el símbolo de la idolatría de los paganos para complacer a sus mujeres hizo además fuentes de ambos lados también con la base sobre un becerro edificó altares a Baal templo de los ídolos groseros aquemos astorep ídolos abominables hubo sodomitas en la tierra vino la homosexualidad cuanta tolerancia sus mujeres porque eran mujeres extranjeras que Dios había prohibido que se casara con ellas le diaron su corazón de la voluntad del Señor y cuando ya no tenía que hacer empezó a importar monos y pavos y esto es lo que está sucediendo con mucho que Dios lo bendijo le dio templo le dio cine y se dedican a importar monos y pavos que le enseñan a hacer monería cosas que causan gracia inflados como pavos reales pero en esta noche no hay pavos reales aquí el Señor nos ha dejado chatitos con su palabra queremos agradar a quien que dio su vida a la cruz del Calvario gloria gloria no queremos madera ni oro ni plata de Egipto queremos la riqueza de los dones espirituales queremos que los paralímpicos caminen que los cielos vean que tú vuelvas a hablar en lengua que vuelvas a empuñar la espada del Espíritu acuérdate de donde te sacó el Señor acuérdate de donde te sacó el Señor quiere volver al hospital psiquiátrico quiere volver a la borrachera quiere volver a la destrucción de tu alma en esta noche abraza la cruz de Cristo dale la espalda al mundo y sírvele con toda tu fuerza para que Cristo te bendiga para que un día puedas ser hallado fiel en la presencia del Señor para que un día escuches esa voz dulce maravillosa ven 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 buen siervo ven buena sierva ven buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra entra en el gozo de tu Señor gloria a Dios gloria a Dios y creemos nuestras cabezas para orar gloria al nombre bendito de Jesús gloria a Dios gloria al Cordero de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aunque era la esposa adultera infiel pero termina el amor de Dios con un clamor vuelve oh Israel en el capítulo 14 por medio del océano le clama la esposa infiel vuélvete vuélvete aunque por tu pecado has caído pero yo sanaré tus rebeliones los amaré por pura gracia mira se apartó de ti por amor gloria a Dios gloria a Dios cuántos están escuchando ese llamamiento del Señor aunque has pecado pero vuélvete a mí aunque los hombres a veces no pueden perdonar a la mujer cuando le fue infiel aunque la mujer no puede perdonar al marido cuando es infiel pero Dios te quiere perdonar en esta noche y decirte vuélvete a mí vuélvete a mí vuélvete a mí y perdonaré tus pecados y sanaré tu rebelión no puedes estar el domingo abrazado a Jesús y el lunes en el curandero porque no se sanó la enfermedad no puedes estar teniendo oración por trabajo y el martes ir a San Cayetano no puedes jugar entre Dios y los ídolos escogeos hoy a quien sirváis si quieres servir al mundo en sus placeres o si quieres seguir las pisadas del Señor el apóstol el apóstol Pablo es más duro todavía hablando de la Santa Cena no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios si anoche estuviste tomando vino esta tarde no tenías que haber tomado la Santa Cena no puedes provocar al Señor pero sabes que te dice el Señor como le dijo o seas dile a Israel dile así aunque has pecado vuélvete a mí perdonaré tu pecado y sanaré tu rebelión ¿cuántos en esta noche el Señor les ha hablado? ¿o quieres que Dios te haga pasar por la misma situación? ¿o estás dispuesto en esta tarde a obedecer la voz del Señor? ¿cuántos van a levantar su mano y decir Pastor todavía no he obedecido todavía hay llamamientos que no los he cumplido y que Dios me los está reclamando todavía hay tareas santo en nombre del Señor que Dios ha puesto en mi corazón y lo las he hecho hay enfermos en los hospitales ya te olvidaste que hay enfermos ¿a quién tendrás que mandar el Señor a tu hijo o a tu hija? tendrás que mandarte a ti para que te acuerdes cuando estuvieron en terapia intensiva y no quisiste ir un día y estuviste una semana en la puerta de terapia intensiva ¿qué es lo que haré contigo? llegó al punto que o sea dice ¿qué haré contigo Efraín? ¿qué tengo que hacer contigo hija mía para que te decidas poner tu vida ante mi altar? ¿qué tengo que hacer contigo siervo mío? para que sea dócil en mis manos ¿cuántos en esta tarde van a levantar su mano? pastor yo quiero estar allí en la presencia de Dios quiero pedirle perdón por mis rebeliones por no haber cumplido con ese llamamiento del Señor por no haber sido fiel al Señor Dios me ha hablado en esta tarde no quiero estar en la cárcel quiero ir a predicarle a los presos los siervos de Dios se están ubicando en el frente no quiero estar en el hospital quiero ir a predicarle a los enfermos no quiero estar leproso pero quiero ir a hablarle a los leprosos no me gusta ver los jóvenes con el pelo largo pero quiero ir a hablarles a esos que tienen el cabello largo no me gusta ver a un borracho pero quiero ir a hablarle a ese borracho que está tirado en la calle porque un día yo también estaba tirado no me gusta ver drogándose pero Señor hazme sentir amor por los drogadictos gloria 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 Necesitan renovar su vida espiritual. Hay más obreros que Dios tiene que renovar su ministerio. Hay hombres y mujeres que Dios usaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué te volviste atrás? Gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo? Cámbiale el nombre. Siento que el Señor te está hablando. Voy a ser contigo, María. ¿Qué voy a ser contigo, Julio? ¿Qué voy a ser contigo, Daniel? ¿Qué voy a ser contigo? Si he hecho de todo, te he sanado, te he bendecido, te he renovado. Te he perdonado tantas veces y hoy te vuelvo a llamar. Y hoy te vuelvo a dar una oportunidad nueva. ¿Qué haré contigo? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Los siervos de Dios están orando mientras nuestro hermano estaba dirigiéndonos en la oración. Gloria a Dios. ¿Dónde era Jesús en esta tarde? El Señor te ha librado tantas veces de la muerte. Te ha librado de enfermedades. Te ha librado de miseria. Casi no tienes peticiones delante de Dios. Porque Dios te ha dado todo lo que le has pedido. Y ahora te dice que haré contigo. ¡Vuélvete a mí, dice el Señor! ¡Vuélvete a mí y sanaré tu rebelión! Y el de que me sirva y sea el instrumento en mis manos. ¡Gloria a Dios! Que vuelvas a gozarte viendo moverse la mano poderosa de Jesús de Nazaret. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Alábele, alábele, alábele a este Cristo maravilloso! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria al nombre bendito de Jesús! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! No estamos perdiendo el tiempo. Estamos adorando a Dios. Dios está sanando internamente el corazón. Dios está restaurando ministerio. Están volviendo a brillar las joyas que Dios ha puesto en tu corazón. ¡Alábele, denle gracia! ¡Gracia por tu sangre, Jesús! ¡Gracia por perdonarme! ¡Gracia por darme una oportunidad más, Señor! ¡Gracia por darme una oportunidad más, Señor! ¡Aquí estoy ante tu altar, Señor! ¡Heme aquí en esta noche, Señor! ¡Gloria a Dios!